A todos ustedes, bendiciones. Mi nombre es Robir Muñoz, del Ministerio Cristo Libera Internacional. Para mí es un honor dirigirme a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Me dirijo especialmente a los pastores cristianos evangélicos. A los diáconos, líderes, miembros y cristianos en general. Les ofrecemos a ustedes completamente gratis capacitación en liberación demoníaca. ¿Con qué fin? Para que usted aprenda y también enseñe a echar demonios en el nombre poderoso de Jesucristo. Para que de esa forma ya libre pueda rendir más en su vida o en su congregación. En la página de internet, en criptolibera.org, ahí viene la información. Ahí tenemos más de 40 conferencias gratis para que usted aprenda sobre ello. Está en video y también está en audio. Aparte de eso, tenemos más de 1.000, más de 2.000 videos en YouTube. Lo cual usted también puede tomar información de ahí. Ahí viene cantidad de videos en vivo de liberación. También ofrecemos a ustedes todo el equipo de este ministerio. El cual está conformado por más de 15 coordinadores por nación. Quiere decir que estamos en más de 15 países actualmente. Y cada uno de ellos tiene su equipo de liberación también para usted. Para cualquier duda, cualquier capacitación, con mucho gusto se la otorgamos. Este ministerio es de misión de Jesucristo para su iglesia, para ustedes, para todos nosotros. Y él nos escuchó a nosotros como canal de bendición para ustedes. ¿Usted qué va a aprender ahí en esas conferencias? Incluso me va a guiar por los libros. También tenemos los libros. Tenemos tres libros para ustedes. En la página de internet, también se encuentra la información de los libros. Cómo consigue esos libros. Usted en la conferencia va a aprender la base bíblica de por qué hacemos liberación. También encontrar ahí cuál es la llave para la liberación. Va a encontrar ahí cuáles son las puertas generales de entrada demoníaca. Usted va a aprender cómo crear equipos de liberación. También cómo destruir las brujerías o equisierías más comunes. Que desafortunadamente lo están atacando a ustedes y no se han dado cuenta y no hacen absolutamente nada. Y por eso que ustedes han sido enfermos, están enfermos y la iglesia están divididas y no saben por qué. O la iglesia no crece y no saben por qué. También se encuentran formularios o cuestionarios de liberación. Se encuentra todo eso en la conferencia y también por supuesto en los libros. Tenemos en el libro de las enfermedades, que también está ahí en la página de internet, la conferencia al respecto. Usted te va a aprender. ¿Cuáles son bloqueos para no ser sanado? Eso es muy clave. Va a encontrar también muchas conferencias, muchas liberaciones sobre personas que sufran del asma, de diabetes. De ataques espléticos, todo está ahí al servicio de usted, hermano mío, en Cristo Jesús. Tenemos usted el libro, tenemos el cuestionario. Todas estas son herramientas para usted de parte de mi Señor Jesucristo. Yo antes no sabía ni idea de hacer, crear libros. El Señor me guió a cómo crear libros, hacer libros para su reino. Soy un simple vaso en la mano de mi Señor Jesucristo. Los invito a capacitarse. Vayan a la página de internet. Capacites iglesia. El Señor viene pronto. Y algo importante, este ministerio, si usted aplica lo que está allí, va a haber una gran revolución en su iglesia. Un crecimiento donde la gente va a celebrar sanadas milagros, señales y prodigios. Dios, Dios lo bendiga a ustedes, hermanos. Y le ruego al Señor, Padre Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo, y por la intermediación del Espíritu Santo de Dios, que le dé a ustedes sabiduría, entendimiento y tomen acción de lo que ustedes oyen. A través de este video, esta conferencia, que están viendo usted en este momento, les abro a los ojos y apliquen, tomen todo esto y usenlo para usted y para el cuerpo de Cristo. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bendición, hermano. Bye.